de la Junta Central Electoral es confiable y es eficiente de acuerdo a lo que dice ese organismo internacional ahí hay algunos que están señalando su deseo de que quieren votar y hacer uso del ejercicio del voto son haitianos que, digo, perdón, son dominicanos, ¿qué son? gente que dice nací aquí, conozco mi patria y dicen que la Junta Central Electoral le otorgó acta pero algunos de ellos aparecen como suspendidos por no poder ejercer su derecho al voto y esa gente está reclamando su dominicanidad para hacer uso del ejercicio del voto es una foto que pone el periódico con ese drama El Caribe en el día de hoy el abogado asesinado en la 27 de febrero en la capital dominicana temía por su vida, de acuerdo han relatado familiares las lluvias siguen causando estragos en Santiago también es una noticia importante así como el horror que vive la familia de hoy el abuelo que olvidó niña en su vehículo y que posteriormente se asfixió fruto del encierro 30 reos heridos con armas en motín en Cotuí la misma vaina de siempre de las cárceles como entran las armas a las cárceles con pata de ellas también la lactancia materna es muy baja en República Dominicana es noticia de portada del periódico El Caribe de esta fecha vamos a ver lo que nos trae en portada para el día de hoy el diario libre el matutino gratuito de la capital vio como importante las siguientes notas para llevarla a su portada muerte de abogado sería un ajuste de cuentas dicen que acusado de crimen en Moca no disparó hijos de haitianos piden cédulas en la junta central electoral que dice la constitución sobre eso eso es sencillo que dice la constitución de la república y aplicarle eso Trifulca en cárcel de Cotuí deja decenas de heridos la República Dominicana y Haití acusan a Pepe Goy de plan contra Michel Martelly habría dado instrucciones para realizar acciones desestabilizadoras dice que Pepe Goy llamó de acuerdo a dos grabaciones entregadas instruyendo al ciudadano haitiano Pierre Kansky para iniciar una campaña de descrédito contra el mandatario haitiano utilizando un reportaje difundido en el programa de Nuria Piera en el que acusa a Martelly de haber recibido dinero del senador Félix Bautista dice mi jefe que él tiene que convertirse en el baluarte anticorrupción afirma Pepe Goyco a su amigo en la grabación dirección general de impuestos internos revela que ingresos crecieron en febrero en 20.5% carajo pero es a cota de todo el mundo es dando golpes que está impuestos internos la organización de estados americanos OEA dice que el padrón de la junta central electoral es totalmente confiable salud pública vacunará en contra de la gripe AH1N1 gratuitamente y una foto dramática de portada de Diario Libre dice que las lluvias mantienen en vilo al Cibao un hombre se mueve entre los escombros y basura arrastrada por el agua del canal Alto Yaque del Norte mejor conocido como canal Ulises Francisco Espaillat a la altura del municipio de Villa González, provincia de Santiago una de las comunidades más afectadas por las intensas lluvias y las escorrentías del río Arrenquillo que está causando furor, estragos en la comunidad es parte de lo que trae el Diario Libre en su portada vamos a ver la portada del periódico Listín Diario hoy el Listín de este viernes cuenta las siguientes historias de acuerdo al Listín Diario Haití y República Dominicana denuncian plan para derrocar a Martelí implican a Pepe Goico en complot para desestabilizar al gobierno haitiano ven acá y que dicen las leyes de la República Dominicana sobre el tema este de cuando una gente contra un gobierno amigo contra un gobierno amigo está complotando hay claras definiciones y entonces eso va para la justicia o no o es escándalo mediático exacto debe ir a la justicia ese es el problema ajá que lo dejan en los medios diablo si Pepe lo llevan ahora otra vez a la justicia tiene problemas porque ya se salvó de una la lotería se salvó de una de una docena diablo Pepe cuánto eso es como mala fama llamarse Pepe en este momento cría fama y échate a dormir vamos también a compartir otras noticias que tiene en su portada el periódico listín diario de hoy Pepe Goico diciendo que no tiene nada que responder oiga el bien guapito el Pepe detienen al dueño del carro usado en crimen contra abogado senadores del país ofrecen desagravio a Barack Obama auditoría de OEA dice centro de cómpus de la junta central electoral es confiable ahí está el presidente de la junta central electoral con uno de los de la misión de la OEA parecen los artistas también habla la comisión internacional de los derechos humanos del día de hoy de los reconocimientos que se hacen y de los problemas que hay de acceso a los hospitales en Estados Unidos esto es parte perdón se refiere a Álvarez Renta que está pidiendo acceso a hospitales en Estados Unidos del derecho de ese reo al acceso a hospitales públicos parte del contenido informativo que tiene su portada el periódico Listín Diario de esta fecha pasemos a ver que nos trae el nuevo diario en su portada en el día de hoy el matutino tabloide de la avenida Francia trae importantes notas en su portada la edición digital del nuevo diario señala que así concluye la auditoría de la OEA el padrón electoral y cómputos de la junta central electoral son totalmente confiables dice la organización de estados americanos OEA otras notas de portada dice gobiernos dominicano y haitiano denuncian trama de ex militar contra Martelí al menos 39 reclusos heridos tras motín en la cárcel de Cotuí Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordena el cese de medida de cautelares de Álvarez Renta pero ven acá y como una Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede ordenar cese de medida cautelar contra Álvarez Renta quien está condenado por los tribunales dominicanos no entiendo el titular debo leer en detalle la nota aseguran que República Dominicana alcanza logros significativos en combate a la delincuencia el gobierno haciendo sus planteamientos de forma pública tribunal ordena a prisiones investigar la celda donde está recluido el chino el COE centro de operación de emergencia reporta mil doscientas treinta y un viviendas afectadas y seis mil ciento cincuenta y cinco desplazados en la provincia de Santiago participación ciudadana pide candidatos coordinar las actividades para evitar la confrontación y dominicanos dice hijos de haitianos exigen a la junta central electoral documentos civiles que dice la ley dominicana eso es lo que debe establecer la constitución y punto es parte de lo que trae el nuevo diario en su portada vamos a ver ahora la portada del periódico gratuito el día el día plantea las siguientes historias lo de Haití la república dominicana la supuesta trama contra el presidente haitiano exilio cubano arrodilla a los marlins por las declaraciones del manager de ese equipo Osi Guillén yo estoy con Guillén cada quien en su vida de manera particular admira a quien le dé la gana yo también como Guillén admiro a Fidel el toro 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 Gracias.